Habilitados o no, venezolanos se restean con la primaria opositora mientras Diosdado Cabello patea las negociaciones. Plata para campaña, Maduro logra acuerdos petroleros con China. La educación ahora es un lujo, hasta 2 mil dólares cuesta un semestre en universidades privadas. Acciones contundentes, Panamá va con todo para frenar la migración hacia Estados Unidos por el Darién. De Tucamán a Miami, la ruta del blanqueo de empresarios argentinos que se hicieron millonarios con la venta de porotos negros a Venezuela. Hola, ¿qué tal? Soy Mildred Manrique, bienvenidos sean todos a la emisión estelar de Noticias en Vivo de Impacto Venezuela de este 11 de septiembre del año 2023. Comenzamos. El número del chavismo Diosdado Cabello asegura que algunos opositores se han acercado a la administración de Nicolás Maduro buscando el levantamiento de las inhabilitaciones políticas, lo que confirma lo expuesto por el dirigente ADECO Henry Ramos Ayub sobre negociaciones con la plataforma unitaria. Pero también en relación a la primaria, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela advirtió que la Comisión Nacional deberá enfrentar serias investigaciones sobre el financiamiento. Joana Álvarez con el informe. Pese a que Diosdado Cabello sostiene que los candidatos de oposición inhabilitados mantendrán ese estatus de cara a una elección presidencial, ha dejado saber sin precisar quiénes, que algunos dirigentes de oposición han intentado negociar el levantamiento de la medida que les impediría inscribirse ante el Consejo Nacional Electoral. Lo cierto es que los inhabilitados no van. Eso no hay discusión, eso no está ni siquiera en discusión, hay algunos que se acercan a pedir que los habiliten, para ellos eso no depende de nosotros, para nada, para nada, para nada. De esta manera confirma lo planteado por el dirigente Henry Ramos Ayub, quien durante este fin de semana aseguró que la plataforma unitaria ha estado en reuniones permanentes con el gobierno de Nicolás Maduro, pese a que la instancia de diálogo de México se mantiene suspendida. Cabello además reiteró que la Comisión Nacional de Primarias está haciendo foco de investigaciones por presunta malversación del financiamiento que han recibido para organizar los comicios internos de la oposición, y por el cual se espera una posible sentencia definitiva desde el Tribunal Supremo de Justicia. Los que están allí se exponen a investigaciones, investigaciones serias, muy serias, de hecho, la Asamblea Nacional ya lleva una, la Comisión de Política Interior, sobre este tema del financiamiento. Asimismo restó importancia al posible porcentaje de participación en las primarias, asegurando que un respaldo inferior al 10% del registro electoral permanente sería minoritario. En el mejor de los casos voten el 7%, y pensemos que los demás candidatos no sacan ni un solo voto, ni uno solo, pues todos los votos fueron por una sola persona. Por último, aseguró que el viaje de Nicolás Maduro a China agarró de sorpresa a la oposición venezolana y afirmó que la gira ha sido un éxito del cual se firmarán acuerdos con algunos partidos del gigante asiático. Importante destacar que no hay información que confirme del regreso de la vicepresidenta Delsi Rodríguez de su viaje a China, algo que plantea la posibilidad de un vacío en la silla presidencial de Miraflores tras la autorización a Nicolás Maduro desde la Asamblea Nacional en ausentarse por cinco días, algo que la Constitución plantea en un solo escenario, ser cubierta por la vicepresidencia. Por lo cual, la pregunta es, ¿quién gobierna en este momento en Venezuela? Se despide desde Caracas, Joan Álvarez, Somos Impacto Venezuela. Por su parte, frente a las amenazas del chavismo y las inhabilitaciones, la dirigencia opositora se mantiene más firme que nunca, debido a que más del 50% de los venezolanos está seguro que si gana la primaria un candidato que esté inhabilitado, su derecho a elegir también será defendido. Génesis Pérez con el reporte. La inhabilitación política ya no parece ser un problema para la oposición venezolana, quien cada vez se mantiene más firme de buscar un cambio en el país, respaldado por la población, o al menos así lo demuestran las encuestas, que indica que el 55% de los venezolanos tiene intención de votar, aunque el candidato esté inhabilitado. Según los analistas, poco a poco la población ha ido mostrando interés en participar en las primarias desafiando las advertencias del chavismo de que éstas no se llevarían a cabo. Mientras tanto, los candidatos, especialmente aquellos que se dicen estar inhabilitados, se preparan y buscan plan B para seguir adelante, como por ejemplo alianzas entre partidos. Tal es el caso de Primero Justicia y Un Nuevo Tiempo. Son dos rutas distintas. Si la ruta es la primera y alguien inhabilitado gana las primarias, pues entonces tendrán que salir a defender aquello y llegar hasta el final, y hasta el final todavía no se sabe qué significa, porque, bueno, llegarán las elecciones y todavía no se podrá inscribir. ¿Por qué? Porque está inhabilitado. ¿Y por qué está inhabilitado? Porque el gobierno juega duro y eso lo sabe todo el mundo a través de 25 años que se tiene en esta confrontación. Ante la posible victoria de María Corina Machado, quien hasta el momento lidera la lista de favoritismo o cualquier otro candidato imposibilitado políticamente, tanto la población como los dirigentes políticos opositores han estudiado la posibilidad de iniciar un proceso de presión con apoyo de la comunidad internacional para mitigar las acciones antidemocráticas del gobierno venezolano. Yo en lo personal creo que el gobierno va a mantener la inhabilitación, por lo menos de María Corina Machado. Por una razón muy sencilla, porque María Corina Machado, la fortaleza de María Corina Machado es la principal razón, o es la principal debilidad de ella para que pueda inscribirse como candidata. A este tema también se le suma como punto importante las tensas relaciones entre Venezuela y Estados Unidos, quien claramente condicionó el retiro de las sanciones a un proceso electoral libre y democrático en el país, lo que podría complejizar aún más las cosas a la administración de Nicolás Maduro. Cabe mencionar que por años las inhabilitaciones políticas han sido una medida arbitraria usada por el gobierno para contrarrestar el papel de la oposición, no obstante, ante la misma situación que vive el país y el cansancio de los venezolanos, estas parecen no surtir el mismo efecto. Continuamos con más informaciones en Panorama Nacional de la mano de nuestro equipo de corresponsales. Nicolás Maduro sigue de gira por China y ya firmó contratos petroleros con el gigante asiático. Para algunos venezolanos, él estaría buscando dinero solo para una campaña electoral y no para resolver los verdaderos problemas del país. Edwin Prieto nos cuenta más. Muchas desconfianzas tienen los venezolanos sobre la gira que realiza Nicolás Maduro en China, porque consideran que lo que busca es dinero para malgastarlo en una campaña electoral de cara a la elección presidencial a realizarse en el año 2024. El fortalecimiento de las relaciones binacionales entre Venezuela y China parece ser un argumento que los venezolanos no se creen, puesto que durante la última década la administración de Nicolás Maduro ha promocionado obra tras obra, pero sin resultados, además de no rendir cuentas sobre los recursos destinados para la ejecución de las mismas. No creen nada, aunque vean que durante los últimos meses están realizando trabajos en los estados con un evidente fin político, que desmonta de esta manera la tesis del bloqueo económico. A la campaña presidencial de él y a los de él, porque ese no anda buscando para allá nada para Venezuela, se anda buscando para completar él su jornadita. En su campaña, y eso lo sabe todo el mundo. Hay aquel que no se quiera quitar las vendas de los ojos con este gobierno. Yo pienso que independientemente si fue a buscar recursos o no, los recursos los tiene aquí porque se los roban de aquí del país, de PDVSA y de otras fuentes de las empresas del Estado. Luis Rendueles es politólogo y profesor universitario. Considera que Nicolás Maduro y el PSV buscarán vender una percepción económica y una realidad que no existe para intentar difícilmente contrarrestar el alto nivel de rechazo que tiene en el país por la crisis generalizada, causada por sus políticas desacertadas que mantienen a los venezolanos sumidos en la pobreza. Tiene el reto de vender una percepción económica que no existe, una economía que va en crecimiento frente a una dura realidad que muestra que el país va peor y que el país va en crisis. Asimismo busca el levantamiento de las sanciones con Estados Unidos, de modo que sirva como oxígeno para poder ganar recursos y tiempo para mantenerse en el poder. La verdad es que el dinero es fundamental para una campaña electoral y hay dos cosas que no puede comprar el régimen de Nicolás Maduro, el dinero y el tiempo. Para los especialistas y ciudadanos, este viaje que hace Nicolás Maduro a China no tendrá resultados positivos para el país y es que hasta con representantes del Partido Comunista Chino se reunió para, según él, compartir experiencias en lo político, económico y social. Lo cierto es que Nicolás Maduro aún no regresa y, mientras tanto, los venezolanos viven el día a día buscando garantizar el desayuno, el almuerzo y la cena, o tal vez dos de estas tres comidas. Edwin Prieto, somos Impacto Venezuela. Un verdadero lujo resulta estudiar hoy en día una carrera en una universidad privada de Venezuela, donde los costos van desde los 200 dólares hasta los 2.000 dólares por semestre. El pasado lunes 4 de septiembre, el director del Observatorio de Universidades de Venezuela, Carlos Meléndez, informó que hay un aumento del 40% en las matrículas de las universidades privadas en relación al 2022. A través de consultas realizadas en diferentes casas de estudio, se constató que los costos actuales por semestre superan los 200 dólares y pueden llegar hasta los 2.000 dólares dependiendo de la carrera. Estamos ofreciendo cuatro carreras a nivel de técnico superior universitario en fisioterapia, enfermería, administración, contaduría pública y relaciones industriales. El precio de cada una de estas carreras oscila entre 400 dólares en la matrícula el cuatrimestre, en este caso del técnico superior universitario, en fisioterapia. Y en cuanto a lo que es enfermería, oscila el cuatrimestre en 230 dólares. Cada una de estas carreras obviamente se pagan a través de cuotas. La matrícula ha tenido una baja más o menos de aproximadamente un 10%. Sin embargo, todavía mantenemos las inscripciones hasta el 30 de este mes de septiembre. Mantenemos los mismos costos, no ha habido incremento en ellos y ofrecemos diferentes carreras, tanto en pregrado como en posgrado. ¿Cuándo fue el último incremento que ustedes hicieron? El semestre pasado, en el primero del 2023, en el mes de febrero. Ante los costos de estas matrículas, algunos jóvenes han optado por estudiar carreras que si bien no eran con las que soñaban, son las que se adaptan a su bolsillo. Yo me inscribí aquí en el UGMA por medio de que no podía estudiar afuera, ya que mi sueño era estudiar ontología en el puerto, pero no se pudo. Así que entré en la escuela de derecho aquí y pagué 200 dólares por adelantado, con la inscripción. ¿Cuánto te sale en total el semestre? 500 dólares. Como la facilidad, me quedaba aquí mismo, me tocó estudiar. ¿Pero qué querías estudiar? Comunicación social. Entonces, ajá. Pero, toco. El Observatorio de Universidades de Venezuela señala que en el país se contabilizan 27 universidades privadas y 75 colegios e instituciones de educación superior, también de carácter privado. Desde el Estado, Anzuategui y Susana Quijada, somos Impacto Venezuela. Las autoridades buscan activamente al presunto responsable de haber causado la muerte a un jardinero quien trabajaba para la alcaldía de Caracas. La víctima está identificada como Luis Gabriel Brito Ojeda, de 28 años de edad. Este suceso ocurrió en el barrio Gran Colombia de la urbanización al cementerio. Las primeras versiones indican que durante una acalorada discusión, Luis Gabriel fue atacado y lanzado desde una platabanda ubicada en la parte alta de una residencia en el mencionado barrio. Para mí fue una riña. ¿Una riña? Sí, pero hasta ahí es lo que yo más sé. Pero del resto, más nada. El presunto responsable está plenamente identificado. Por temor a represalias, fue muy difícil obtener mayores detalles por parte de los residentes del sector y algunos testigos presenciales y referenciales. Fuentes policiales indicaron que el presunto autor está plenamente identificado. Las investigaciones están en pleno desarrollo y manejamos la información policial según la cual en las próximas horas podrían practicarse las primeras detenciones en relación con este caso. En Caracas, Santiago Gutiérrez, somos Impacto Venezuela. Efectivos de la policía del estado Táchira capturaron a Spider-Man, un peligroso azote que trepaba edificios y por las ventanas sacaba hasta camas. Con esta detención, vecinos de sectores como Barrio Obrero, La Concordia y Pueblo Nuevo del municipio de San Cristóbal podrán dormir en paz. Para muchos, el que se aburre en Táchira es porque quiere. Spider-Man por fin fue capturado en Barrio Obrero. Si este sujeto tiene la destreza para ejecutar este tipo de fechorías, podría destacarse en cualquier actividad física. En la zona residencial y comercial de San Cristóbal, Poli Táchira reforzó el resguardo. Claro, en principio el patrullaje inteligente, la presencia del cuerpo de seguridad en patrullaje es importante. Por esto, el delincuente al ver la presencia y el recorrido constante y la presencia del cuerpo de seguridad es una forma de ellos irse del lugar donde ellos regularmente están delinquiendo. Y otra cosa es la forma como nosotros podemos dar respuesta rápida y erradicar ese problema, ese delito del sector. Porque regularmente nosotros ya por casuística sabemos y conocimiento ya de la experiencia que uno tiene como policía, de que regularmente son los mismos. No es que haya una banda. El sujeto de nacionalidad venezolana de 34 años de edad pasó a orden del Ministerio Público. Su captura fue gracias al trabajo de inteligencia según datos aportados por la comunidad azotada. Y seguimos recibiendo denuncias y seguimos procesando denuncias de todos los ciudadanos que de nuestra forma en algún momento han sido víctimas de algunos hurtos o algunos delitos que ya nosotros sobre la marcha estamos procesando, estamos trabajando y a nivel de investigaciones estamos creando estrategias para minimizar en lo mínimo a ese tipo de delitos. El comandante policial sostiene que las estadísticas ubican al estado andino en los primeros lugares de seguridad del país. En Táchira, Marine Glot, somos Impacto, Venezuela. Van con todo. Autoridades panameñas anunciaron que comenzarán a deportar a aquellos ciudadanos que tengan deudas con la justicia en sus países de origen. La medida forma parte de un plan de depuración de la migración que ha entrado a esa nación de forma irregular. Desde el mes de abril, más de 400 inmigrantes han sido devueltos por presentar búsqueda de Interpol por haber cometido varios delitos en los países de origen. También autoridades de migración en Panamá anunciaron que aumentarán durante esta semana el número de vuelos para seguir con las deportaciones que buscan regularizar el flujo migratorio. Trataremos de incrementar esas capacidades para poder duplicar o triplicar esos vuelos semanalmente de ser posible. En esta nación, sus autoridades también buscan atacar a las mafias que se dedican a las redes del tráfico de personas. Varias ya han sido desmanteladas. Hemos logrado atacar a las redes de apoyo incautando sus medios de transporte. Hemos podido decomisar 36 vehículos y 27 embarcaciones que son utilizadas exclusivamente para el tráfico humano de manera ilegal. Por ello, podemos indicar que en este periodo tenemos 31 investigaciones donde actualmente hemos imputado a 44 personas por el delito de tráfico ilícito de migrantes. Hay que manifestar que esta conducta penal tiene una pena que va de los 15 a los 20 años de prisión en su forma simple y de los 20 a los 30 años de prisión en su forma grabada. Las autoridades panameñas han catalogado este año 2023 como el más catastrófico, pues solo en nueve meses han pasado por la selva del Darién más de 350 mil migrantes que buscan el famoso sueño americano. Además, un dato importante que hay que señalar es que las autoridades panameñas informaron que acá próximamente tomarán medidas con el tema migratorio, precisamente con quienes vengan a hacer turismo en este país. Precisamente la opción va en que la persona deba tener mil dólares para cubrir los gastos durante su estadía. Además, podrá permanecer acá solo 15 días. Para Impacto Venezuela, Ramón Beis. También revisamos otras noticias de impacto en el mundo y que destacan algunos medios de comunicación en Internet. Nuestro portal Impacto Venezuela.com titula lo siguiente, Torres Gemelas, 1.104 víctimas del 11 de septiembre aún no han sido identificadas. Recientemente, gracias a un moderno sistema forense llamado Protocolo World Trick Center, las autoridades de Nueva York lograron identificar a dos víctimas de los atentados terroristas a las Torres Gemelas hace 22 años. Este hallazgo permitió actualizar el número de los que aún no han sido identificados. El alcalde de la ciudad, Eric Adams, explicó que se trata de un avanzado sistema forense con tecnología de punta para evaluar ADN. Desde muy temprano, hoy familiares, amigos y ciudadanos en común rindieron honores a las víctimas del 11 de septiembre en la denominada Zona Cero. De Tucumán a Miami, la ruta del blanqueo de los empresarios argentinos que se hicieron millonarios con la venta de porotos a Venezuela. Los hermanos Carlos Diego y Marcelo Ruiz Juárez aprovecharon las facilidades del fideicomiso bilateral firmado por el fallecido presidente Hugo Chávez y Néstor Kirchner en el año 2004 para exportar con su empresa para América miles de toneladas de porotos negros y garbanzos a Venezuela a cambio de petróleo. Las ventas llegaron a un punto máximo 10 años después cuando se convirtieron en alimentos indispensables en uno de los peores momentos de la crisis alimentaria en Venezuela. Organismos de control argentinos coincidieron en que la empresa exportó a compañías estatales venezolanas con sobreprecios, lo que hizo disparar sus ganancias en un 2.000%, embolsándose en promedio unos 65 millones de dólares por año desde el 2004 hasta el 2016. Cifra de fallecidos en Marruecos aumenta a 2.681, de los cuales más de 2.500 murieron sepultados. El Ministerio de Interior de Marruecos informó este lunes 11 de septiembre que el número de fallecidos por el sismo de magnitud 7 que azotó al país la noche del viernes 8 se elevó a 2.681. Señala que hay 2.501 heridos en las diferentes regiones afectadas. El sismo en Marruecos es el más mortífero registrado en más de 60 años. Hasta el momento, solo han aceptado la ayuda ofrecida por España, Reino Unido, Qatar y Emiratos Árabes Unidos, mientras la Unión Europea continúa esperando respuesta para girar la ayuda por medio de protección civil, al igual que activar el millón de euros aprobado como colaboración inicial. Para algunos líderes políticos, el voto es la única herramienta para un cambio de gobierno en Venezuela, siempre y cuando la oposición deje a un lado los egos y se sincera con los venezolanos sobre el tema de las inhabilitaciones y qué se hará después del 22 de octubre. Así lo ratifica el alcalde de Lechería en el estado de Anzuategui, Manuel Ferreira, miembro de la Dirección Nacional del Partido Fuerza Vecinal en Caracara. Aquí compartimos un extracto de la entrevista. El contenido completo lo pueden disfrutar en nuestro canal. Bueno, porque hemos dado mucho tiempo, porque hay negociaciones políticas, no lo entiendo y evidentemente hay acciones administrativas, recursos que pudiesen lograr que alguno de ellos se habilitara. No se logró. Estamos a tiempo de corregir el rumbo para que la primaria tenga sentido y pueda servir para el fin en que fue gestada, que era elegir un candidato. En este momento eso no se está dando y además estamos generando una gran esperanza en la gente y del mismo tamaño de la esperanza va a ser la desilusión que va a tener la gente cuando el candidato que ellos eligieron, sea uno u otro, no se puede describir. Cuando una diga es hasta el final y si no soy yo no es nadie, va a haber una gran desilusión. O cuando el otro diga no soy yo, pero yo voy a elegir a alguien. La gente va a decir bueno, pero es que yo no elegía a ese alguien, yo te elegí a ti, no para que tú eligieras a quien tú quisieras. Entonces hay que hablarle claro a la gente y aprovechar el momento que tenemos para efectivamente darle una vuelta a esto y lograr un cambio en Venezuela, cosa que no se está logrando con la primaria como está presentada. Hoy en nuestro video viral, no son fuegos artificiales, es un tendido eléctrico en el estado de Carabobo. Usuarios en redes sociales denunciaron la noche de este domingo que varias urbanizaciones en Valencia tienen al menos 36 horas sin servicio eléctrico debido a una explosión de transformadores. Esto lamentablemente es común que ocurra en un país como Venezuela donde la corrupción y la falta de voluntad de las autoridades han llevado a los servicios públicos a la destrucción e inoperancia. Hablan las redes, llegó el momento de leer los comentarios que nos deja nuestra audiencia relacionados a la pregunta del día del noticiero matutino de Impact of Venezuela que dice El periplo de Nicolás Maduro por China inició el pasado viernes y se extenderá cinco días en busca de acuerdos de cooperación. ¿Crees que el chavismo conseguirá respaldo económico del gigante asiático para aliviar la crisis venezolana? En arroba impacto ve en Instagram Jessica Pérez nos escribe lo siguiente A lo mejor sí, pero a costa de los recursos del país. Maduro va a empeñar a Venezuela. Otro comentario es de Ana Sánchez. Ella dice, esto se ve como difícil en vista que Venezuela hasta la fecha ya le debe mucho a China. Ahora revisamos en nuestro Twitter. Por aquí Consuelo Lucía Barrios responde, China quiere nuestro territorio y Maduro lo canjea a su propio beneficio. Otro comentario es de Luis Miguel. Va a conseguir financiamiento, dice. Lo que no va a hacer es aliviar ni resolver el caos creado por el socialismo que ellos profesan y del cual ni siquiera ellos mismos creen. Ahora pasamos a revisar nuestro canal de YouTube. Por aquí Jonathan David comenta, pedirle dinero a China es entregar el país como lo hicieron muchos pueblos de África que por no poder pagar ya le pertenecen a China. Esa es la modalidad que están aplicando. Bueno, Jonathan, esperemos que no sea así. Por último, Ángel Villamizar. Él dice, ese Maduro no haya en qué palo ahorcarse, comprometiendo al país y al pueblo solo para el beneficio de ellos mismos de llenarse los bolsillos. Gracias a todos por participar. Seguimos con más. Hoy en la caricatura del día, el chavismo le mete la lupa al reggaetón y no a la desnutrición infantil o a la falta de acceso a la educación de calidad. Solo les preocupa lo que están escuchando nuestros niños. El joven Gabriel Moncada refleja en su ilustración la falta de sentido común y claridad de un gobierno donde al parecer el fiscal general Tarek William Saab prefiere trabajar en restricciones hacia un género musical que sí, claramente no es apto para menores de edad, pero hay cosas más prioritarias como proteger a la infancia. Un buen primer paso sería combatir la desnutrición infantil que afecta a miles de niños y trae graves consecuencias para su desarrollo. Según la FAO, el 22,9% de los venezolanos sufren hambre. Esa es la peor cifra de la región solo por debajo de Haití. Y hasta aquí este informativo. Gracias a todos por acompañarnos cada día en este Noticiero de Todos los Venezolanos. Recuerden que estamos en todas las plataformas digitales www.impactovenezuela.com y nuestras redes No olviden además suscribirse a nuestro canal, activar las notificaciones, compartir y por supuesto comentar. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.